Música Todos los dos haremos la historia a pesar de que poseguirá nuestra memoria Tú eres mi camino, eres mi pasión, así que soy destino, son cosas del amor Amor, amor, difícil de entender, no sé por qué te quiero, no puedo comprender Tú y solo tú, naciste para mí, yo y solo yo, vivo para ti Música Come on my love, I love you very much Baby chiquitita, tengo mi corazón You know, I need you, I want you, I need you, I never do my thing, I do it for you One, two, y mi corazón late por ti Every, every time, solo pienso en ti Y better forever, dice la canción, juntos para siempre, viviendo nuestro amor Música Y better forever Come on my love, I love you very much Baby chiquitita, me doy mi corazón You know, I need you, I want you, I need you, I never do my thing, I do it for you One, two, y mi corazón late por ti Y better forever, every time, solo pienso en ti Y better forever, dice la canción, juntos para siempre, viviendo nuestro amor Dinastía Pedraza Dinastía Pedraza Y que ser de la canción, juntos para siempre, viviendo el corazón Aую, a esa canción, juntos para siempre, viviendo nuestro amor Y que ser de la canción, juntos para siempre, viviendo nuestro amor Radio Cumbia Fan Estrellas de la Cumbia Jaime Guzmán Ponle el sabor Como si fuera la última vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora Al estilo sonidero Sonidero Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale El repo que conecta El sentimiento y el sabor Ya Un año más sin mí No puedo más Si no estás junto a mí Voy a morir En enero, en febrero y en marzo Voy llorando, sufriendo el fracaso Arrastrando el dolor y desmayo Que me lleva de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Enterraron mi nombre en diciembre Y yo Un año más sin ti Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya Un año más sin ti No puedo más Si no estás junto a mí Voy a morir En enero, febrero y en marzo Voy llorando Voy llorando, sufriendo el fracaso Arrastrando el dolor y desmayo Que me lleva de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Enterraron mi nombre en diciembre Y yo Un año más sin ti El ritmo que conecta El sentimiento y el sabor El ritmo que conecta El ritmo que conecta Sonido de Migros De la mañana El ritmo que conecta El ritmo que conecta No se quede Y una más de Eduardo Rojas, Sonido Queen y los Fantásticos de New York. Y una más de Eduardo Rojas, Sonido Queen y los Fantásticos de New York. Todo el amor que sentía por ti, Ya se ha dejado. Como una flor ese marchito, Y solo se ha quedado. Y eso ya pasó, se ha ido de aquí, Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad, Mi corazón gritando, Sálvame. Sálvame, ya no quiero estar así. Quiero poder verte, Y volver a ser feliz. Sálvame, ya no quiero estar así. Quiero poder verte, Y volver a ser feliz. Y ahora, Alejandro Varela, en New York. Y en Filadelfia, Daniela Rojas. El Chiquito Corazón, y su carnalito, El Parnasita, Y la Nueva Era, Enlidiana Moniz. Todo está dicho en mi corazón, Que está quebrado. Fue por el amor, Fue por el amor que se fue de aquí, Y sola me ha dejado. Sé que pasará, Pronto pasará, Y estaré a salvo, Y no sentiré esta soledad, Que me está matando. Sálvame, ya no quiero estar así. Quiero poder verte, Y volver a ser feliz. Sálvame, ya no quiero estar así. Quiero poder verte, Y volver a ser feliz. Quiero poder verte, Y volver a ser feliz. Mi México, Mi México, Mi México es mi país. Mi México, Mi México, Mi México es mi país. Mi México, Mi México, Mi México, Mi México. Y esto se está bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nada más, para sonido. Disco móvil cincuenta y cuatro. En Los Ángeles, California. Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté. Mi México, Mi México, Mi México, Mi México. Mi México es mi país. Mi México, Mi México, Mi México es mi país. Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté. Toda la noche te cantaré Mi México, mi México, mi México, mi país 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 El saludo es, para la cuarta reina, en Los Ángeles, California En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquiste, toda la noche te cantaré Mi México, mi México, mi México es mi país Mi México, mi México, mi México es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquiste, toda la noche te cantaré México, mi México, mi México, mi México es mi país Desde la escala México, los graviteros México, México, México es mi país México, México, México es mi país Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quien se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin vengar No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Con ganes sabor Quintana Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quien se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin vengar No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Oye nada más que culión Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quien se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin vengar No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Quien se muera por la ansiedad Y llegó Y llegó Y llegó ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! 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 Me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude mover Me quedé con las ganas de seguirle los pies Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque si es solo un minuto, quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas, que por tontos de ayer, ayer, otra vez Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez Va a matar esta tristeza que me fue esa mujer De la que me enamoré Me enamoré Y goza La bebesita Belly Atrade Y todas las chicas poderosas Eso Y ahí va Para el poderoso Chispas En el blog Nueva York Y todos los poderosos En la cumbia Y goza El poderoso Orlando Islas Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un ronco atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y ahí va Para que lo baile La poderosa Diana Allá está tan aire Goza Y goza Gabriel El poderoso Churrumais Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás ¿Cómo muerdes tú mi felicidad? Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un ronco atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brilla mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Música El día que se fue, ella me prometió, que volvería, ella muría, dormía Pasaron los días, pasaron los años, y hasta hoy nada, pero ni una llamada, y no sé por qué Será que se enamoró, de otro mejor que yo, por eso, de mi niña se olvidó Será que se enamoró, de otro mejor que yo, por eso, de mi niña se olvidó Sé que así, siempre sí que, la amo y que, le vaya bien Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Música 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 El día que se fue, ella me prometió, que volvería, ella muría, dormía Pasaron los días, pasaron los años, y hasta hoy nada, pero ni una llamada, y no sé por qué Música 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 Ayer yo te miré, llorando, por otro gran amor, el cual te rompió el corazón Música Eres mujer justo aquí, ven que te quiero decir Que no soporto todo aquel daño que te buscas, pa' hacerte sincero, no dejo de sentir Música 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 Ven aquí mujer, que yo me haré fortalecer, construiremos un camino y agradeceré, por estar con vos Música 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 ¡El nuevo pecho! Ven aquí mujer, yo me voy a fortalecer Construiremos un camino y agradeceré por estar juntos Ven aquí mi amor, juro no causa decepción El destino he encontrado en un negro del sol Para que no sepa en el mundo Y esto es Sabor Cumbia Oye mi carnalito, publicidades, ese crucito moral En ojo de pescado, guerrero Y nomás no llores carnal No he podido Conseguí que tú te fijes en mí He inventado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras armar Ya lo sé, ya lo sé Te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperarte Pues algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Esto va hasta ojo de pescado, guerrero Para mi carnal, Manuel Morán Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras armar Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperarte Pues algún día tú necesitas amor Y entonces, ahí estaré yo Y con esta nos vamos Hasta Tototepec, guerrero Con la reina, Berlita Campos Y toda la organización, un viamero del sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!